Una vez un hombre mayor y su hijo llevaban a su burro por un camino en una zona rural para venderlo en la feria del pueblo. Y de repente se encontraron con unas jóvenes que estaban sacando agua de un pozo y una de las chicas le dijo a la otra, ve a ese par de tontos caminando en la tierra, todos empolvados, mientras su burro camina plácidamente sin carga. El hombre escuchó lo que decían y subió a su hijo al burro. No habían caminado muy lejos cuando se toparon con tres ancianos. Y uno de ellos dijo, ya ven, esto demuestra lo que les he estado diciendo. Hoy en día los jóvenes no se preocupan por los viejos. Vean a este chico a gusto en el burro, mientras que su pobre padre tiene que caminar a su lado. Al escuchar esto, el hombre le dijo a su hijo que se bajara del burro y él mismo montó al animal. Al poco tiempo se cruzaron con tres mujeres, con niños en brazos. Una de ellas se dirigió al papá y le dijo, ¿Cómo puedes dejar que ese pobre chico camine cuando se ve tan cansado y tú cabalgas como un rey? El hombre tomó al niño y lo subió detrás de él en la silla de montar y cabalgaron juntos hacia el pueblo. Y justo antes de que llegaran a la feria, unos jóvenes los detuvieron y les preguntaron, ¿Ese burro es suyo? Sí, dijo el hombre. Y uno de los jóvenes le dijo, pues no parece. Si fuera así, cuidarías de él. El pobre burro apenas puede con la carga. Entonces el hombre y el niño se bajaron y amarraron al burro con una cuerda, lo ataron a un poste de las patas, y cada uno tomando un extremo del poste lo cargaron entre los dos. Mientras que todos a los que se encontraron en el camino, se reían abiertamente de ellos. Después de un rato llegaron a un puente y entonces el burro empezó a patalear, cuando de repente se rompió la cuerda y el burro cayó al agua terminando en el fondo del río. El anciano y su hijo tomaron camino de regreso a casa y nunca llegaron a la feria ni volvieron a ver al burro. Y verás, en la vida cuando tratamos de complacer y darle gusto a todo mundo, en general terminamos sin complacer a nadie y ni siquiera a ti mismo. Es imposible complacer a todos a tu alrededor, así que ni siquiera lo intentes. Dejemos de tratar de darle gusto a la gente, sigue adelante, avanza y vive tu vida lo mejor que puedas, sintiéndote bien satisfecho contigo mismo. Así que mejor se fuerte y ve con convicción por las cosas que tú creas que son las correctas. Muchas gracias por escucharme. Esto es Domina tu Mente, soy Raúl y nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.